Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo feliz de la vida porque hoy viernes 21 de noviembre fue una sesión intensa, bueno ha sido una semana intensa de grabaciones para la nueva serie de Viva el Rey Julian de Netflix que produce DreamWorks y que de veras no saben cómo nos hemos divertido. Bueno, estamos apasionados con los personajes, estamos divertidos con los nuevos chistes, está muy 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 padre. No podía contenerme las ganas de compartirles que viene esta serie muy divertida, se trata del Rey Julian en Madagascar con todo su séquito de lémures y Morty, Maurice, Clover y otros personajes padrísimos por ahí, nuevos personajes que van a conocer así que les va a encantar. No se la pierdan, los pingüinos de Madagascar dejaron al Rey Julian ahora el paso para esta serie en donde sale solo él con sus lémures y los Fossa por cierto también salen que son los malvados y bueno vamos a ver qué pasa en los próximos años con esta serie, esperemos que sea de su agrado. Yo los dejo, me retiro, soy Mario Filio, diviértanse y ¿saben qué? ¡Muevan su bote mucho!